¿Te refiero a qué? ¿Te refiero a qué? Pero bueno, es lo que pasa de vez en cuando en el campo, pero nada, ya has olvidado eso. Y luego, ¿sabes? Los clásicos siempre para un jugador es lo más bonito que existe en el fútbol, jugar a estos clásicos. Entonces, ahora voy a vivir de entrenador. Es el primero, muy contento, muy contento, porque no es un partido de fútbol. Para mí, y lo que tenemos que hacer nosotros es, pensando que es un partido de fútbol, lo que tenemos que hacer es disfrutar de eso, jugar contra buenos jugadores y medirse, sí, contra el Barça, nada más. Pero yo voy a dormir tranquilo, como siempre, porque voy a disfrutar mañana del primero, como tú decías, del entrenador, el Barcelona-Madrid, primero. Entonces, yo quiero disfrutar. Porque esto parte del fútbol, que también falla de vez en cuando. Y Cristiano, en el segundo partido, ha contestado a lo que estoy diciendo, que no estoy preocupado, pero él tampoco, porque marcó en el segundo partido. Y luego ha venido bien, después del parón de selección, bueno, para nosotros, ha venido muy bien. Entonces, estoy contento y tranquilo. ¿Qué tal? Está claro lo que ha dicho, de todas formas, pero yo creo que él está contento también aquí, ¿sabes? Entonces, a lo mejor el problema es que siempre es lo mismo, cuando sacamos algo de todo lo que dice, es complicado. Yo creo que está contento también aquí, está feliz, está comprometido, lo que yo decía. Luego, claro, que cuando... Gracias, gracias, gracias.